Y no son personas, son viejitos, son ancianos, son adultos mayores. Esta es una sucursal del Banco Nación, donde hay muchísima gente, prácticamente una cuadra de fila, son dos los cajeros que están habilitados. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.